Buenas noches ¿Qué hacen la ardilla a mí? Armando, ¿no era más fácil dejarme solo a Mitty y ganar experiencia? Bueno, al menos se obvio Oye gente, encima estoy con Lajon Oye, encima estoy con 150 de ping ¡Qué basura! Te voy a hacer mierda, invoker Te voy a hacer mierda, concha de tu vida Creo que ha sido eso Creo que ha sido baja tensión nomás ¿Te crees muy bueno o no invoker homosexual? ¿Te crees muy bueno o no invoker rojete Con un nivel más? Te crees muy bueno abusando del Techi ¿No, concha de tu vida? ¡Miseaste el golpe! ¡Animal! Te crees bueno o no, concha de tu vida Aprovechando que tengo Lajon ¡Oh, mi Lajon no baja encima! Gente, mi Lajon no baja encima ¡Qué mala suerte! ¡Qué salado! ¡Faltó mana, gente! ¡Faltó mana, gentita! ¡Violan! No puede fallar ese hermano lindo Estaba regalado y lo falló, gente Acaba de dejar que se nos vaya de las manos el invoker Ese rato era viejo también ahí ¡Sandra, Sandra, Sandra! Damos la siguiente Pero ha sido una mierda de pick igual Pando Lancer contra Troll es ridículo Peor aún si estoy con Magnus Porque el Magnus le va a dar en power Y pa, mierda ¡Sol! ¡What the fuck? ¡Ronaldo Llanos! ¡Wow! ¡El pechiza a carrearla como siempre! Como último acto de amor Voy a alargar esta partida dos horas, concha de su vida ¡Aperrey! ¡Ya basta de fallar, hermano lindo! ¡Qué asco! ¡El ping de mierda! ¡Violan! Servidor Brasil No me hago ahí sin Mano, qué asco Joder con este ping de mierda, en verdad Dios mío ¡Ya ardilla! ¡Todo tuyo, ardilla! ¡Ven, ardillita! ¡Vamos, mierda! ¡Ore, ore! Si lo hacemos, si lo hacemos, gente Jueguen, tranquilos A ver, me compro etéreal O me compro El lag and scepter Creo que va a ser etéreal Este troll Se va a comprar máscara Y la va a cagar Me compro etéreal Y me comienzo a deletear el invoker Todo el día Ronaldo llano Si lo hacemos Con el problema del lag Tengo la solución Viejo, qué asco de ping ¡Ah, su madre! Gente, injugable con este ping En verdad Qué horrible O sea, ni siquiera Ni siquiera se siente como lag Se siente como de lag Porque, o sea Tener ping alto sería ya Porque un poquito lento Pero se siente como si Tuviera un atraso Un atraso mayor Horrible Esa ardilla También tiene lag Señores No podemos jugar a la ardilla Porque también tiene lag Se nota que lag es esa Buenísima See you later, Dingleberry Dingleberry A la mierda, gente El Magnus está súper armado Gente, miren al Magnus Está súper armado ¿Quién diría que es el offlaner? Está mega armado, gente Terrible Pero yo confío Yo confío en mi En mi Pele con Aghani Para que la bote Nos han puesto un war ahí Terrible también Ok Cerrado el tema Listo Me conformo Acá no pasó nada Concha de subida No pasó nada ahí Ah, la mierda Ah, la mierda Fuentes Nos avanzan demasiado rápido También Puta, qué mala suerte Ah, bueno Se juntaron todo lo malo Señores Se juntó el lag Se juntó la desconexión Se juntó el mal draft Terrible, ¿eh? Fíjate, pero ya vamos a Vamos a perderla O sea, tampoco es cierto Que tengamos los seres Para ganar Puta, qué abusón Sí Se juntaron todo lo malo, gente Más al lado Acá la pregunta es ¿Cómo defendemos esto? ¿Cómo defendemos eso? ¿Cómo defendemos esto? ¿Cómo defendemos esto? ¡Suscríbete al canal! Yo también confío Odecai, si te sacas force para correr, nomás a la firme ¡Babys! ¡Buen trabajo! ¡Dakia! ¡Dakia! ¡Chapa uno! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Bag! 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 Recuerden que Magnus ¡Bag! 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 ¡Nunca van a entrar a la base! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca van a entrar basuras! Y yo te quise ahora si te puedo carrear ¡Cuidado! ¡Nunca van a entrar No! Descarga un tiro Ahora si papasito medallas cargé harto Manos, mala mía Yo sabía que se iba a regalar a alguien Debí seguir haciendo clic en el piso En espanto lanzas no se debe parar ahí No perdí, ya viejo A la mierda Mano, yo no sé por qué pelea se paró acá con sus copias Si hubiera mi crea, aunque sea, para correr Terrible pelea Ese ha sido un grave, grave error Eso no debió pasar Ese ha sido un error que no debió pasar No La mierda Puta pantalonanza que no le gane este mato Te cacho que no lo mates Son puros, son dos héroes Son dos héroes Te mato pele que no lo cache eso Mátalo, mátalo Ya pele, pele, no te puede ganar Pele, no te puede ganar No te puede ganar un Magnus, pele Vamos, vamos, no te puede ganar Ya, mata Ya A la mierda Ya hago base No hay como pelear No me jodas que estaban con Smog, cabrón Pele, pele, pele Nooo, no me loems Nooo, no, no me loems No, no my me loems Nooo No, no me loems ¡Gracias!